Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les platico un poquito el tema del programa, no solamente para los suscriptores del canal, sino para también la gente que le gusta Star Wars. Saben que yo soy un aficionado entrañable de Star Wars y de la saga de Star Wars. Y tengo un invitado muy especial. Ahí está. Uy, te ves medio raro, Baby Yoda. Con la fuerza te acompaña. Bueno, despídete. Adiós, adiós. Y bueno, aquí tengo mi otro Baby Yoda. Vente ver. Ay, este otro Baby Yoda. Pero este es del lado, del lado oscuro. Es del lado oscuro este Baby Yoda. Dile a la banda de Star Wars que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Bueno, les platico un poquito. Hoy se estrena, hoy se estrena la serie de Casio Andor. Esta serie es la serie de Diego Luna. A mi punto de vista, Andor tiene algo que no tiene ninguna de las series de Star Wars. Bueno, desde Mandalorian. Que es algo que se llama personalidad propia. El inicio del primer episodio recuerda más un hecho que una saga multimillonaria tomando un personaje principalmente como un perdedor con matices y dudas en su personalidad. Es un mero superviviente tomando decisiones arriesgadas para salvar su pellejo. Y de repente Casio Andor se convierte en alguien interesante. Sí, híjole, si no viste la serie y si no viste la película de Rogue One probablemente no vayas a entender mucho. Pero uno de los puntos a favor que hace esta serie de Andor es que no te hace falta haber visto la película de Star Wars para disfrutar la serie como tal. Porque no vas a ver a Luke Skywalker y no vas a ver ni al maestro Yoda, ni des por hecho que el espectador conoce ya el universo de las obras, de todo lo que es la saga. Y que tú vas a saber cómo acaba todo esto. Andor no tiene el mismo problema de la serie de Obi-Wan Kenobi. Que ya conocemos el punto de llegada. Sabemos qué pasa con Andor, con Casio Andor. Pero sabemos en otras series como Obi-Wan Kenobi y otras series más que los personajes van a sobrevivir y cómo terminan. Sabemos que él pues se lo carga el payaso en la película de Rogue One. Pero es interesante ver los matices de cómo él va creciendo y cómo es adoptado. Pero no los quiero spolear mucho. Pero sí se me hace una serie arriesgada. Una excelente, excelente participación de Diego Luna. A diferencia de la porquería de la saga que fue Boba Fett. El día de hoy se estrena la serie en una plataforma que no lo quiero decir para que no me desmoneticen. Pero yo les tengo una sorpresa. Yo les voy a dejar en la caja de comentarios el episodio 1, 2 y 3 de la serie de Andor. Sin agotadores. Sin que tengas que estar apriete y apriete y apriete el teclado. Sin contraseñas. Sin trucos. Es la liga directa en Megafire. Es directita para que veas los tres primeros episodios de Andor que se estrenaron el día de hoy. Y aparte como regalo te voy a dejar la película de Rogue One. Por si la quieres ver que está buenísima y que va precisamente de la mano con la saga de Casio Andor. Rogue One para mi punto de vista es una de las mejores películas de Star Wars. Y bueno, orgullo, 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 orgullo mexicano que Diego Luna esté interpretando a Casio Andor y que haya hecho un excelente trabajo. Yo soy un fanático de Star Wars. Y la gente que esté aquí y que me vea por primera vez, bueno, pues aquí se la regalo y disfrútenla. Miren, aquí traigo mi playera de Star Wars. Miren, aquí está el alcohol milenario. O sea, sí soy un fanático de Star Wars de hueso colorado. Yo se las voy a regalar. Espero que la disfruten, incluyendo la película. La verdad es que no me voy a aventar mucho choro. En un rato más nos vemos porque hoy va a ser el último programa en el cual le voy a contestar al macuarro, al macuarro de Mafián TV, que ya me tiene hasta la madre. Le vamos a responder y vamos a pasar unos videos que hizo pedísimo en su canal de YouNow. Pero bueno, hoy no estamos hablando de ese tema. Hoy es el universo de Star Wars. Y esto se los comparto con mucho corazón. La verdad es que si te gusta, si te gusta mi trabajo y si te gusta los capítulos que te estoy regalando y la película, pues regálame un like y suscríbete a mi canal. Y si no te gustan, no hay problema. Esto lo hago enteramente sin fines de lucro, solamente para los fanáticos de Star Wars como yo. Les mando un fuerte abrazo, familia. Cuídense. Nos vemos al rato por responderle a este imbécil. Les mando un saludote. Cuídense. Acuérdense que el viernes estrenamos el primer programa de polvo de momia, donde vamos a decir algunas historias de terror. Y tenemos el sábado el programa de psicóloga en tu casa. Y ya viene el programa de abogado de cabecera. Entonces, yo por mi parte no me quiero desviar. Disfruten, disfruten, disfruten el episodio 1, 2, 3 de Andor. Que solamente van a poder ver de dos formas. O en la plataforma de paga, o aquí en mi canal de Poncho TV. Y si quieres ver la película de World One, aquí te la dejo en la caja de descripciones. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Este es un breve, breve, breve programa para todos los que somos Star Wars adictos. Les mando un fuerte saludo, abrazo. Suscríbete, güey. Suscríbete, te la estoy regalando. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.